Monserrat Gómez de la Municipalidad de Córdoba. Por el 3, Cristel Cobrich de la Municipalidad de Córdoba. Por el 4, Virginia Bardach de Natación Sac Bebé. Por el 5, Magdalena Meti de Municipalidad de Córdoba. Por el 6, Fiamma Peroni de Riverplay. Por el 7, Rayya Telles de Natación Sac Bebé. Y por el 8, Lucía Beglia, Natación Sac Bebé. Ahí están entonces ya en competencia. Primeros metros de competencia para la totalidad de las nadadoras. Con una rápida delantera para Virginia Bardach. Vemos aquí en el monitor, como ya ha sacado casi un cuerpo en Mariposa. Ahí va su primer registro en este pase que fue de 30 segundos, 23 centésimas para ella. Ahí viene Virginia, muy contundente en los primeros metros de competencia en el estilo Mariposa. Buscando ya entrar en la transición para ingresar en el estilo espalda. El segundo puesto viene para andarivel número 5 de Magdalena Meti. Y que en la medalla de oro en 400 metros combinado, juveniles sudamericanos. Ahí la vemos también a andarivel número 6 de Fiamma Peroni de Riverplay. Diputándole el segundo puesto a la cordobesa. Ya viene Virginia con el registro en este momento de minutos 0,4 segundos, 1 centésima. Muy buen registro para ella. Sale en este momento, después de la transición, en espalda. Rápidamente escapándose ya con una clara diferencia. El segundo puesto está muy disputado entre andariveles 6, 5 y 7. 6, 5 y 7. Se ve ahí la disputa por lo que tiene que ver con las medallas de plata y bronce. Meti, Peroni y Telles en este pasaje, en este estilo. Ahora se escaparon las nadadoras de cancha 5 y 6 del segundo puesto. En este momento lo está haciendo Magdalena Meti y Fiamma Peroni en el segundo y tercer puesto. Ya entra Virginia en lo que es la vuelta a los 50 metros de espalda en busca de cerrar su participación en este estilo. Ahí viene Virginia, muy pero muy fuerte en este momento buscando seguramente una marca que la acerque lo máximo posible a su participación en el campeonato mundial de Budapest. Ahí viene Virginia, cada vez con más ventaja sobre el resto de las competidoras. Ya va a entrar en los últimos 20 metros en el estilo espalda. Vamos a ver la transición, cómo la realiza. Viene ya entrando en la zona de banderines para dar la vuelta al estilo pecho. Ahí viene ya Virginia, última abrazada, va a tirar la vuelta, como la conocemos, la vuelta Phelps que se bautizó hace muchos años. Ahí sale ya Virginia después de los banderines de los 5 metros en el estilo pecho. Tomando ya una buena frecuencia de abrazada, un estilo que le cae muy bien a Virginia, este estilo pecho. Ahí está, como lo hacía en su momento la recordada Georgina, que también el estilo pecho era muy pero muy fuerte. Ahí va Virginia tratando de escaparse y en busca más que nada de una marca, como decíamos, que la acerque a lo que es el campeonato mundial. Allá va Virginia, va a entrar en los últimos metros de los primeros 50 metros de competencia para lo que tiene que ver el estilo pecho. Ahí da la vuelta en este momento Virginia. Viene ahora para cerrar lo que es los últimos 25 metros de competencia en el estilo pecho y entrar en la definición en el estilo crawl. Vamos a ver cómo se da los pases para Vicky, que tiene que buscar revalidar un porcentaje de su marca hecha oportunamente claro. Tiene que estar en alrededor de 4.48 abajo. Ahí viene ya Virginia. Está ya terminando con el estilo pecho. Va a entrar en la zona de banderines, transición para ella en este momento. 3.41.47 el pase. Va a depender de ella exclusivamente si es capaz de dar en 1.5. Abrió en 1.4 en Mariposa. Si puede lograr 1.5 en el cierre va a estar seguramente ratificando su marca y de esa manera y recibe el aliento de todos el club SAGB. Allá va Virginia para completar los 350 metros de competencia, como dice Raúl. Esto es muy importante para ella, tiene que revalidar su marca para tratar de tener la posibilidad de viajar al Mundial de Budapest. Allá está ya con una clara ventaja sobre el resto de las participantes. Magdalena Metis ya consolidó el segundo puesto. El tercer puesto va a ser seguramente peleado entre Crystal Cobrich, que siempre cierra muy fuerte en crawl. Muy fuerte, así que van a tener que aguantar ese tercer puesto que tenía Fiamma Peroni hasta el momento. Ya viene Virginia para los últimos 25 metros de competencia. Bueno, sigue buscando acercarse a ese registro que tenía que establecer. Estamos haciendo todo el esfuerzo nosotros como que estuviésemos nadando. Ahí está. Y está en 4.41, 42, 43, 5, 6, 7, bueno. 48, 91. 4, 48, 91. Ahí está. Entonces, muy cerca de la marca que tenía que revalidar Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!